Hola, soy Fernando Herboso con reallynicehomes.com y ahora vas a tomar el próximo paso. Si usted ya ha encontrado la casa con su agente de bienes raíces, ya ha encontrado la casa perfecta para usted, ahora es donde usted se va a sentar con su agente y va a determinar qué precio va a pagar por esta casa. Es bien importante que ustedes realicen que el precio de esta casa está elegido por el vendedor de la casa y ese precio tiene que ser comprobado por el prestamista, por su banco, el banco que le está dando el dinero para comprar esa casa. Ellos quieren asegurarse de que la casa que está comprando usted está del valor necesario para respaldar el préstamo que le están dando. Entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, nadie puede decir, oh, yo quiero vender mi casa por un millón de dólares, pero realmente esa casa solamente vale 500 mil, porque nadie lo va a comprar. Aunque alguien venga a la ciega y quiere comprar la casa por un millón de dólares, cuando esa persona vaya al banco, el banco no le va a dar el préstamo porque va a decir, esta casa no vale un millón de dólares, vale solamente 500 mil dólares. Entonces, esa es la garantía de usted que no va a poder pagar por una casa más de un centavo de lo que realmente vale la casa. Es una garantía que en Estados Unidos los compradores tienen ese beneficio, que nadie le va a hacer pagar por una casa más de lo que realmente vale. Pero en algunos casos, acuérdese, si usted está compitiendo con otras personas y realmente esa es la casa perfecta para usted, y si el banco le dice, mire, en este caso está queriendo comprar esta casa por 350 mil dólares, pero esta casa solamente vale 340 mil. Entonces, usted como comprador, usted puede hacer esta decisión, yo voy a pagar 10 mil dólares de mi bolsillo para poder terminar pagando esto, para que el banco le pueda dar su préstamo. Pero en la mayoría de los casos, no es una buena decisión de comprar una casa por más de lo que realmente se debe, lo que más realmente la casa vale. Entonces, ese realmente es el trabajo de la gente de bienes raíces para usted. Le va a dar esa consulta, le va a dar esos consejos para que sepa. Ahora, vamos al otro lado. Usted podía pagar, digamos, por una casa de 350 mil dólares, 250 mil dólares. Ya, realmente hay mucha gente que piensan que pueden tomar ventaja de una situación u otra, y piensan de que pueden pagar por una casa miles y miles y miles de dólares menos de lo que realmente están pidiendo. Y en este caso, mi consejo para usted es de hablar con su agente de bienes raíces, porque hay muchas cosas que son variables en cada casa que está por venta. Por ejemplo, si la casa ha venido a la venta la anterior semana, siete días atrás, por 350 mil dólares, y usted quiere comprar esa casa conmigo y me dice, yo quiero dar una oferta de 250 mil dólares, yo te voy a decir, estás loco, porque no puedes comprar una casa por un descuento tan grande cuando la persona de 100 ha puesto esa casa a la venta y realmente no saben todavía si alguien quiere pagar 350 mil dólares. Pero, en el mismo caso, si la casa estaba en la venta ya por 200 días, 250 días, y nadie quiere comprar esa casa por 350 mil dólares, ahora sí es el tiempo de que quizás ellos pueden aceptar un precio mucho más o menos de lo que están pidiendo, porque aparentemente no pueden agarrar 350. Quizás van a aceptar 325, quizás van a aceptar 300 mil dólares. Nunca se sabe de eso, pero ahí es donde usted puede ofrecer un precio menos, cuando la cantidad de días que la casa está en el mercado ha pasado, y eso realmente es una situación que usted se puede favorecer. Pero al mismo tiempo, la competición que tiene usted con otros compradores, es bien importante que usted tenga una buena realización del precio, una buena, una buena, un buen sentido del precio, con la ayuda de su agente de bienes de países diciendo, este es buen precio, de una vez hagámoslo para que le den el contrato firmado y finalmente vaya al próximo paso. ¿Ok? Entonces, gracias por escuchar mis videos y vamos a ir al próximo paso nosotros. Gracias. Gracias.